Plebes, vean esta mujer, a mí no me gustan los gatos y vean esto, aquí en la misa lo tiene Y ahorita con esa mano va a comer, va a dar la galleta con esa mano ¡Ay no, no, no! Y luego se pusieron atención, está hablando con el gato Vean, man, esa es rara tú y yo muy pelona ¿Qué? La neta sí, la neta ya comprobé que cuando te levantas temprano Andas machín bien, porque te alistas, comes, vienes al 100 Y yo que me levanté 10 minutos antes de venirnos a la escuela, 15, no sé Y vean, ando bien pelona, bueno, ando pelona, porque me levanté a tarde No sé, sino que así me alisté a lo tonto, no me puse ni bloqueador Aparte me puse una playera que el grillo dejó en la casa Es del grillo, vean, ¿qué sientes que vengo con una playera del grillo de interior a la escuela? Ya quiero usar su ropa Ya no me pasará, porque antes de estar con un niño de 9 años Ya sé Yo ya quiero casarme con el grillo para usar su ropa Ay, va a tu amigo Es que es todo mal Ve a grabar un TikTok con el chiché, con la pelabuela No, el otro día yo vi mi video ¿Qué? Y yo me voy a ver, va a ir la pelabuela Y la pelabuela, así Y si va tapando Si va tapando Y te atacaste Si Y la pelabuela, así Gracias por ver el video.